El feliz jueves, un gusto, un placer acompañarlos en esta jornada, el cielo soleado, el ambiente caluroso, y así vamos a continuar al menos para despedir este 2021. Así es, estamos a un paso de finalizar este año, las condiciones serán de ambiente seco y caluroso, Marilu. Definitivamente, pero vienen cambios por ahí del domingo, así es que vamos a tener toda la información, mucha atención. Les platico lo que sucede a lo largo de la República Mexicana, hasta el momento ambiente seco, caluroso y altas presiones predominando a lo largo del país. Pero no hay que confiarnos, el domingo llega un nuevo sistema frontal, será seco, pero sí va a marcar un considerable e importante descenso en las temperaturas durante estas jornadas. Nuevamente esperamos un ambiente frío, así es que no se confíe. En cuanto a los detalles del día de hoy, con cielo totalmente soleado, vamos a alcanzar hasta 32 o 33 grados. La lluvia está descartada, sus actividades para este jueves las puede hacer con confianza, solamente considerando el ambiente caluroso esta noche. Finalizamos jornada con ausencia de nubosidad y 23 grados. ¿Qué es lo que esperamos ya para el último día de este 2021? Cielo soleado, mínima de 18, la máxima en los 32 grados y por si fuera poco, estaremos dándole la bienvenida al próximo año con 36 grados, cielo soleado y ambiente caluroso. No se confíe, el domingo llega un frente frío y vaya que cambia el panorama. Después de llegar a los 17, que esa sería la temperatura máxima, va a descender hasta los 9 grados por la noche del domingo. Y mucha atención, que la próxima semana las mínimas bastante frías, entre 6 y 7 grados, despejado y ambiente seco. Atentos, abríguese bien y cuídese mucho, le estaremos informando todos los detalles. Muy buenas tardes.